a 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 Ha a 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 ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué ha asustado, eh? a 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 x WOOOOO! YOOOOO! Oh! 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 I thought you were doing something! Ya! Hahahaha! 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 Oh! Hahahaha! pido cura la lengua mano ah pillada ¿no? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? la verdad las cosas como son no ¿qué pasó amiga? mal pensada chica uy si mi mal pensada no 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 no